Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo, tuyo destino es el amor de mí. Gracias por ver, hoy yo te quiero, no me veo sin ti y no te espero. Gracias por ver, hoy yo te quiero. Gracias por ver, hoy yo te quiero. Gracias. 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 Gracias.